Hola amigos que han formado parte de la Xochitlán y los que aún no la conocen los invito a que se vayan a Facebook y búsquenos estamos como la Xochitlán los saludo con muchísimo gusto y pues gracias por estar aquí en mi canal soy el Conductor X y les mostraré algunos sitios hermosos de Xochitlán entrevistas y música si te interesa conocer más suscríbete para ser parte de esta aventura gracias y no olvides dejarme tu like